Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Este viernes 19 de agosto comienza la Vuelta a España, la última gran vuelta del año, que se extenderá hasta el 11 de septiembre. Y qué mejor que traer un análisis de los 23 equipos y los 184 ciclistas que serán de la partida en la ronda española, que este año arranca en Utrecht, Holanda. Analizaremos los objetivos que cada uno de estos equipos se han propuesto y las expectativas que tenemos de cada uno de ellos. Y sí, son 23 equipos y no 22 como en el Tour, porque la organización de la vuelta pidió aumentar el número de equipos participantes para poder invitar a otro equipo español de segunda división. Euskaltel, Burgos y Kern Pharma recibieron la invitación y el damnificado fue el Cajar Oral Seguros RGA. Es una pena, pero seguro que volverán el año que viene. Antes de empezar con el análisis, recuerda que si te gusta el vídeo y mi contenido, siempre puedes suscribirte al canal. Vamos creciendo poco a poco y sería de gran ayuda. Muchas gracias. Disclaimer, los equipos y sus alineaciones fueron analizados según lo conocido a las 5 de la tarde hora española del miércoles 17 de agosto, con todos los equipos anunciados, afortunadamente. Pero, todos los cambios que se hagan antes del inicio de la vuelta a partir de ese momento serán incluidos en el comentario fijado. Empezamos este análisis con el Jumbo Visma, el equipo del ganador de las tres últimas ediciones, Primoz Roglic, que finalmente sí será de la partida, aunque hay muchas dudas respecto a su rendimiento, pues volvió a entrenar al aire libre el 4 de agosto tras sufrir la fractura de dos vértebras en el Tour. Será acompañado por un fuerte grupo en montaña, con Sepp Kuss, Rohan Dennis, Omen, Gesink y Harper, y en el que solo falta Cohen Bowman, tras su fuerte giro, pero que no acude a la vuelta por lesión. Afini y Theunisen, que deberían participar en las llegadas masivas, completan el equipo, favorito en la crono inicial. ¿Podrá Roglic obtener su cuarta victoria y ser el único en conseguirlas de manera consecutiva? Me lo tienen equipo para brillar si el esloveno falla. Vamos ahora con el Movistar, que encara la última vuelta de Alejandro Valverde, tras dos décadas llenas de éxitos, en una posición muy comprometida en la pelea por el descenso. Veremos qué papel juega el bala, si etapas o general, y no habiendo mostrado un buen nivel en las carreras previas. La gran incógnita es Enric Mas. ¿Se habrá recuperado de sus miedos y de la fatiga y el COVID del Tour? ¿Le habrán afectado los comentarios de un ZUE asegurando que no tenía capacidad para liderar al equipo? Chente comentó que Enric está recibiendo ayuda profesional y que está un poco mejor, pero nada más. Veremos si Verona y Norsegaard tienen carta de libertad, con Oliveira, Mulberger, Luis Mas y Rojillas completando el grupo. Sosa finalmente no será de la partida, y recordemos que Cortina y Aramburu realizarán un calendario alternativo en búsqueda de más puntos. ¿Qué podemos esperar del Movistar? Pues yo creo que dos víctores de etapa y quizás un top 10 de Enric Mas. Venga, vamos con eso. El Ineos Grenadiers se presenta con una muy buena mezcla entre veteranía y juventud, con cuatro debutantes en una gran vuelta, comandada por Richard Carapaz. El ecuatoriano se despide del Ineos con ambiciones de ganar la vuelta, y será apoyado en montaña por Tao Georgianard, Pavel Sivakov, reciente ganador en Burgos, y los muy prometedores Luke Plapp y Carlos Rodríguez, que también han mostrado un buen nivel y que se presenta como campeón de España. Ethan Heiter gozará de mucha libertad para ir a por etapas, y en otro tipo de terrenos se harán fuertes Dylan Van Barley y Ben Turner. No estarán ni Kiatowski, que se queda sin gran vuelta este año, ni Lawrence de Plus, tras otro bello que comenté en el noticiero ciclista número 5, ni el vasco Omar Fraile. Obtendrán dos victorias de etapa y un top 3 de Carapaz en la general, con Sivakov o Rodríguez también ahí delante. El Quickstep presenta una escuadra capitaneada por Renko Evenepoel y Julian Alaphilippe, del que sigue habiendo muchas incógnitas desde que volvió de su lesión, pero que tiene terreno de sobra para brillar y cazar etapas. En cuanto a Renko, han asegurado que se lo tomarán día a día, prestando especial la atención a las Kronos y han querido ser cautos con sus aspiraciones en la lucha por la general. El resto del equipo es bastante fuerte en la alta y media montaña, y además de apoyar a los dos líderes, no deberíamos perder de vista a Remy Cabaña, a Masnada y a Van Wilder, que seguro tendrán sus propias oportunidades si están en buena forma. Realmente es muy difícil confiar al 100% en Renko para la general, pero dos o tres victorias de etapa se llevarán seguro. Es el momento del UEI, que ante la ausencia de Tadej Pogacar encara esta vuelta a España con Joao Almeida como líder del equipo. Será acompañado por el todoterreno Jan Polang y en montaña por Marc Soler, Brandon McNulty y la gran sorpresa del 8 del equipo, una de las grandes perlas del ciclismo español, Juan Ayuso. Eso sí, hay que ir con calma, tan solo tiene 19 añitos. Seguro que tendrá oportunidades para brillar y optar a una victoria de etapa, pero el líder, si todo va como se espera, será Joao Almeida. Por otro lado, tenemos el bloque para el sprint, encabezado por Pascal Ackerman, que será lanzado, al igual que en el Tour de Polonia, por Sebastián Molano y Rui Oliveira. Creo que Almeida podría incluso llegar al podio en la vuelta y obtendrán dos victorias de etapa. El primer equipo en anunciar sus 8 ciclistas para la vuelta fue el Boran Hansgrove, que trae dos bloques muy diferenciados para esta vuelta a España. Por un lado, tenemos el de los escaladores y la general, formado por Eguita, Hindley, Kelderman y Buchmann, y por otro el de los sprints, capitaneado por Sam Bennett, que tuvo mucho miedo de quedarse fuera de la tercera grande del año. Será apoyado por Jonas Koch, Ryan Mullen y Danny Van Poppel, que podría superarle como hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de este año. Finalmente, Buchmann no será de la partida por una infección de orina, y será sustituido por el italiano Matteo Favro, otro escalador, pero de menor nivel. Creo que obtendrán un top 5 en la general con alguno, posiblemente Hindley, aunque mucho cuidado con Higuita, y seguro que obtendrán un par de victorias de etapa con el colombiano, con Bennett o con Van Poppel. Vamos ahora con el Bahrain Victorious, que trae un fuerte equipo que apuesta por la general y las victorias de etapa. Capitaneando la escuadra aparece Mikel Landa, aunque el vasco volvió a la competición en Burgos y se le vio muy flojo, hasta el punto que reconoció hace 10 días que muy posiblemente no vaya por el podio, sino por alguna etapa que tenga en mente. Gino Madder entra como co-líder tras su quinto puesto el año pasado y tras no ser de la partida en el Tour por Covid. Mucho cuidado también con Fred Wright y Santiago Boitrago en las escapadas de etapas que les vienen bien, que no son pocas. Un papel más de agregario lo tendrán los otros 4 del equipo, Jasha Schuterlin y el debutante Zambanini en el llano, y Wout Pools y Luis Le en la media y alta montaña. No será de la partida Jack Haig, tercero el año pasado, que no ha debido recuperarse de su caída en el Tour. ¿Realmente nos creemos a Landa con lo que dijo hace unos días? Sí, pero no, por lo que le pongo en el top 10 como a Gino Madder y obtendrán dos victorias de etapa. Otro de los equipos en la pugna por la salvación es el Bike Exchange, que presenta un equipo con dos claros objetivos, la general con Simon Yates, que quiere revalidar su victoria de 2018, y los sprints con Caden Groves, en su debut en una gran vuelta. Para ello, trae un equipo equilibrado, con Hamilton y Craddock como grandes apoyos en la montaña, con rodadores como Scottson, Hepburn y Darbridge, y con O'Brien como posible figura clave para Groves. Si la rodilla y la regularidad respetan a Yates, alcanzará el podio, y si falla en la general, podría conseguir un par de etapas como en el giro, y Groves debería pescar una aprovechando su capacidad en montaña superior a la de otros sprinters. Empezamos la retaíla de equipos franceses con el AG2R Citroën, encabezado por Ben O'Connor, que aspira a una buena general tras su retirada del Tour, aunque irán día a día con el australiano. Estará acompañado por un grupo muy interesante de escaladores y corredores combativos, que además de ayudarle, tienen calidad suficiente para buscar una victoria de etapa por sí solos, como Jungels, Champuzan, que ya ganó el año pasado, Dorian Codon o Nance Peters. No perdamos de vista a Hanninen tras su actuación en long, y a Vendrame, muy rápido en grupos de 30-40 corredores. Finalmente, Dorian Codon no será de la partida tras dar positivo en COVID, y será sustituido por Antoine Gogel. O'Connor podría llegar al top 5 y creo que conseguirán una victoria de etapa. Otro equipo que buscará una buena general será el Arkea Sansic, en el que muchas esperanzas residen en Nairo Quintana, que en el momento en el que estoy grabando esto, sigue en la lista del equipo tras el incidente del tramadol en el Tour. Entre Nairo Man y el resto del equipo buscarán también una victoria de etapa. Eliges Baird será su mejor apoyo en la montaña. Gernalek y Guglielmi también podrían estar ahí. De la Plaza actuará como capitán de ruta, y Ousian, Rousseau y Daniel MacLei conforman el bloque de llano, con el último actuando como sprinter. Destacan las ausencias de Nicolae D, con problemas en un nervio de los dedos, y de alguno de los otros colombianos del equipo, como Winner Anacona. Nairo acabará en el top 10 y quizás obtengan una victoria de etapa. El grupama FDG viene a la vuelta con la mira puesta en las victorias de etapa. Munición tienen de sobra para lograr alguna, con numerosos ciclistas que podrían filtrarse en escapadas en días de media y alta montaña y resolverlas. Pinot, Reichenbach, Mollard, Pacher y Armirail, que tendrá muchas ganas tras no ser seleccionado para el Tour, serán nombres de mucha calidad en las fugas. Muy atentos también a Armirail en la crono y a la velocidad de Jake Stewart, que debuta en una grande tras su victoria en la primera etapa de Long. Creo que conseguirán una o dos victorias de etapa, y habrá que estar muy atentos a la pelea que hagan por el maillot de la montaña. El último equipo francés, el Cofidis, se presenta con un único objetivo, lograr victorias de etapa, y para ello contará como puntas de lanza con Brian Cockart y Jesús Herrada. El francés disfrutará los sprints apoyado por David Etzimolay, mientras que Herrada deberá buscar sus oportunidades en las escapadas de media y alta montaña, junto a su hermano José, Rubén Fernández y Rémi Rochas, que podría optar a revalidar su decimoquinto puesto del año pasado en la general. Completan el roster el debutante Thomas Champignon y el muy veterano David Evillela. Logrará el Cofidis una victoria de etapa? Yo digo que no, pero se quedará muy cerca seguramente. Vamos ahora con los equipos belgas, y empezamos con el Intermarché, que aspira a lograr un top 10 en la general y buenos resultados al sprint. Para lo primero, pontará con el trío formado por Domenico Pozzovivo, Jan Heert y Luis Mengis. Si bien en el 1 contra 1 son inferiores a Carapaz o Almeida, podrían filtrarse en fugas estilo Mengis y ganar mucho tiempo e incluso optar a victorias de etapa. Y para los sprints, tienen a Gerben Tyson, que ganó una etapa en Polonia y será lanzado por Boylan Poppel y Julius Johansson. El equipo lo completan dos veteranos que darán presencia al equipo en escapadas. Rein Taramae, que ya ganó la vuelta el año pasado y fue el líder, y Jan Bakelans, que viene de ganar la etapa final en el Tour de Balonia. Segurísimo que uno de los tres entrará en el top 10. Conseguirán una victoria de etapa y Tyson muchos puestos de honor al sprint. El Alpecín de Keuning trae una escuadra centrada en Tim Merlier, el mejor sprinter de esta edición de la vuelta. Jimmy Janssens, también no, y Janie Vermeers deberían ser capaces de posicionarle lo mejor posible en las llegadas masivas, aunque este último también podría tener sus propias oportunidades en escapadas o etapas más difíciles. Justo en ese campo destacan el resto de elegidos, con Jay Vine para la alta montaña y Sandro Meurise, Oscar Riesebeck que lleva sin competir desde los nacionales de Holanda a finales de junio y el reciente ganador del Tour de Balonia, Robert Stannard, todos ellos con capacidad de sobra para sorprender en las etapas más movidas y difíciles. Creo que conseguirán dos o tres victorias de etapa y la regularidad con Merlier si es que no abandona antes de tiempo con toda la montaña que hay en la última semana. Y el equipo World Tour de menor calidad lo trae el Loto Sudal, aunque la presentación con el Procycling Manager me ha ganado. Los belgas presentan un 8 con un claro objetivo, cazar alguna victoria de etapa. Para ello tienen al tan experimentado Tomás de Ghent, que ya ganó este año en el Giro, a Maxime Van Gils y Steph Kras para la montaña, centrándose más el segundo en la general, en la que podría repetir su top 20 del año pasado, al rodador Cedric Beulens, que quizás sería más útil para el equipo en las clásicas belgas, a Filippo Conca, al que habían seleccionado para Limousin, pero a las pocas horas cambiaron de idea, y completan el equipo Jared Drizners, Camille Malecki y Harry Sweeney, que quedó segundo en la última etapa de León. Creo que el Loto Sudal podría llevarse esa etapa que desea, y Kras estará en el top 20 de la general. El EF Education Easy Post fue el último en anunciar sus 8 ciclistas, como de costumbre, y trae un equipo con 3 puntas de lanza, Esteban Chávez, Hugh Carthy y Rigoberto Urán. Aspiran a hacer una buena general con ellos, pero los 3 me generan dudas en esa pelea. Veremos al Carthy que nos sorprendió hace 2 años en la vuelta, o al que raspará el top 10. ¿Volverá Rigo a disputar una general? ¿Se hundirá Chávez en la tercera semana? Muchas incógnitas. El resto del equipo les apoyará, y buscará también sus propias oportunidades, con James Shaw y Vandenbergh destacando en el llano, y Mark Padun, el ecuatoriano caicedo, y Merhaui Kudus para la montaña. Me llama la atención, eso sí, la ausencia de Rubén Guerreiro, tras ser el mejor del equipo en Burgos y tener que retirarse muy pronto en el Tour. En cuanto a las expectativas, uno de los 3 seguro que se meterá en el top 10, y conseguirán una victoria de etapa. Vamos ahora con los 3 equipos españoles invitados. El primero en presentar sus 8 ciclistas para esta vuelta fue el Euskaltel Euskadi, que tratará de dar guerra allá donde sea posible, filtrándose en las escapadas y teniendo mucha presencia en carrera, con especial atención a las etapas en el País Vasco. Para ello, se servirá de Luis Ángel Maté, que afronta su undécima vuelta con el objetivo de ayudar en la reforestación de la Sierra Bermeja, estando todo lo que pueda en fuga. También están Godson Martín, Mikel Vizcarra, Carlos Canal, Joan Bou, Mikel Iturria, que ya ganó una etapa en 2019, el contralogista Mikel Azparren y el debutante Ibai Azurmendi. Seguro que estarán presentes en la mitad de las escapadas, pero no llegarán a tener ese premio final. Otro equipo español es el Kern Pharma, que debuta en la vuelta y trae un roster muy esperanzador con muchas ganas de mostrarse en carrera. Todos tenemos ganas de ver a Roger Adrià, tras estos años en los que ha ido progresando, imponiéndose esta temporada en una etapa en Occitania. Urko Berrade, Héctor Carretero y Parra también deberían mostrarse en montaña, con Kiko Galván y Pau Mikel como hombres rápidos, especialmente Galván en grupos algo reducidos. Completan el equipo el checo Vojtek Repa y el campeón de España contra el reloj, Raúl García Pierna. Seguro que tienen mucha presencia en carrera y conseguirán algún que otro top 10 de Adrià, Berrade o Galván, aunque cuidado porque podrían sorprendernos y para bien. El Burgos BH encara su quinta participación en la vuelta con el objetivo de ser muy activos, aprovechar sus oportunidades y dar visibilidad a los patrocinadores. No podían faltar Jetze Bol y Ángel Madrazo, que ya ganó una etapa hace 3 años. Oscar Cabedo, Dani Navarro y Díaz Gallego serán los hombres fuertes del equipo en la montaña. Andero Camica y Jesús Izquerra seguro que estarán presentes en escapadas y mucho cuidado con Manuel Peñalver en los sprints, que podría llegar a sorprender. Conseguirán algún top 10 e incluso top 5 de Peñalver en los sprints y tendrán mucha presencia en escapadas, pero se quedarán sin premio gordo. Y el equipo que está en peor posición en la pelea por el descenso, el Israel Premier Tech, trae un equipo bastante experimentado comandado por Michael Woods, que buscará hacerlo lo mejor posible en la general. Froome tendrá carta libre en sus objetivos y el resto del equipo buscará obtener una victoria de etapa con la velocidad de Impey y Einhorn y las escapadas en las que puedan meterse Alessandro de Marquis, Patrick Revin, Karl Friedrich Hagen y Omer Goldstein. Finalmente, su flamante fichaje Dylan Teuns no será de la partida. Creo que Woods podría entrar en el top 10 y conseguirán una victoria de etapa. La mejor presentación de equipo, con Comic Sans incluida, se la lleva el Trek Segafredo, con esta maravilla ejecutada por Mads Pedersen, que liderará una escuadra con el objetivo de lograr una victoria de etapa. El otro líder será Juan Pelope, que también desea obtener una etapa, aunque no se olvida de la general, aunque eso habrá que verlo día a día, asegura. El resto del equipo está formado por Gregarios, con Kirsch y Hule para el llano, Cataldo, Bernard y Elisonde en la montaña. Mucho cuidado también con el joven Tiberi, quizás no sorprenda en su debut en una gran vuelta. Creo que obtendrán una victoria de etapa y quizás dos, pero Juan Pelope no podrá pelear por la general. El penúltimo equipo del que vamos a hablar es el DSM, que viene a la vuelta con un grupo muy interesante capitaneado por Tymen Arendtsman, que intentará hacer un buen puesto en la general, como en Polonia, donde quedó segundo. El resto del equipo es una buena combinación de veteranía y juventud, con Degenkolb como capitán de ruta, el oportunista Nikia Sarn y muchos jóvenes que, además de apoyar a Arendtsman, también buscarán sus propias oportunidades, como los prometedores Van den Avili y Marco Brenner o Jonas Wiedeberg y Marc Donovan. El equipo quizás pueda obtener una victoria de etapa y a Arendtsman le pongo en el top 15 de la general. Y finalizamos la ronda de los 23 equipos de esta vuelta a España con el Astana, que además de presentar una equipación especial en la que predomina el blanco, trae un equipo mucho más fuerte que el del Tour. Superman López acude tras el levantamiento de su suspensión y en Burgos pareció haber dejado atrás los problemas de rodilla. Esperemos que este año acabe la carrera y lo haga por todo lo alto. Vincenzo Nivali participará en su última gran vuelta y, según Beppe Martinelli, irá a por etapas tras finalizar cuarto en el Giro. Veremos qué papel juega Lutsenko, que no ha competido desde que finalizó noveno en el Tour, y De La Cruz, Tejada y Pronsky tendrán su rol en la montaña, completando el equipo Samole Batistella y Yevgeny Fedorov. El Astana conseguirá una victoria de etapa y cuidado con López en la general, aunque no tenga mucho ritmo de competición. Y aquí termina la guía de equipos de esta edición de la Vuelta a España. Espero que os haya sido útil, y si ha sido así y os ha gustado el vídeo, dejad un like y una suscripción y no os olvidéis de comentar lo que queráis de la carrera. En unos días tendréis el vídeo con la actualización de los equipos en la pugna por mantener la categoría World Tour. ¡Hasta la próxima!